Dale, 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 dale garrote Dale el bombo, el bombo, el bombo, y ojo, y ojo, y ojo No, 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 no Acá, el pie ahí, el pie ahí Ahí, dale Dale, garrote, dale, garrote Esperá, esperá Está, 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 nos vamos Y este, acá, acá Y el otro, el otro también, el otro también, el otro también Acá Díaz, 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 Díaz No, 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 no